El club deportivo fútbol base de Marchena ha ascendido de categoría de cuarta a tercera andaluza KDT después de vencer este fin de semana al Marchena Balompié en un vibrante partido por 3 goles a 4 Ambos equipos se han disputado la primera plaza durante todo el campeonato arrebatándosela El club deportivo fútbol base de Marchena, el Marchena Balompié hace escasas jornadas Al final de la primera vuelta el Marchena Balompié aventajaba en 8 puntos al club deportivo fútbol base de Marchena que después de ganar 13 partidos consecutivos en esta segunda mitad de campeonato saca 4 puntos de ventaja al Marchena Balompié solo a falta de una jornada para el final En este partido que ganó 3 a 4 el equipo dirigido por Manuel Jesús Luque brilló con luz propia la figura de Calderón que logró 3 goles y fue el mejor del partido 80 goles ha marcado este jugador durante la temporada de los 156 materializados por el fútbol base Marchena que solo ha encajado 21 El Marchena Balompié puso en aprietos al conjunto campeón y hasta que el partido marchó 2 a 2 tuvo las mejores ocasiones sin embargo al principio de la segunda parte el 2 a 3 materializado por Carderón dejó el partido a placer para el club deportivo fútbol base Marchena que a partir de ahí dominó y pudo incluso lograr una diferencia mayor La alegría es extraordinaria en este equipo segundo equipo del club deportivo fútbol base Marchena que asciende de categoría en muy pocos años después de que lo hiciera también el equipo infantil Y tú a partir de ahí ¡ALEGACIÓN! Gracias.